Música Sí, por supuesto, yo creo que ya tenemos el origen, tenemos los colegios más o menos preparados, por lo menos en Grupo Sorolla, en cuanto a infraestructura, también es el momento en que los profesores están viendo la necesidad de actualizarse en todo lo que tiene que ver con las tecnologías TIC para complementar sus sistemas de información y, por supuesto, hay una necesidad latente de los alumnos y de la sociedad para que se forme a los alumnos en estas tecnologías. Sí, sí, es una realidad y, además, no cal más que entrar en las aulas, pero bueno, en aquel momento que tenemos en toda la universidad la red Wi-Fi oberta, cal anar als bars, als halls dels centres, pero trobar estudiants enganchats en el ordinador, treballant, buscant informació o simplemente xatejant en altres en qualsevol lloc. Yo creo que sí, que se empieza a dar este salto. Lo que pasa es que, como habíamos comentado, creo que bastante de los ponentes, va a ser un salto progressivo y muy suave. En el mundo de la educación, los cambios que las tecnologías de la comunicación y lo que ahora estamos llamando nuevas tecnologías, que quizá no son tan nuevas, efectivamente no son nuevas en otros ámbitos. Bueno, pues en la industria no se puede hablar de nuevas tecnologías, en los medios de comunicación tampoco, pero en la educación todavía hablamos de nuevas tecnologías, lo cual quiere decir que efectivamente en educación la penetración de estas formas, de estas herramientas, de esta manera de hacer las cosas, está siendo más lenta y está caminando más despacio que en otros sectores. La tecnología, al alcance del profesorado, con currículos académicos, es decir, con contenidos digitales, no un PDF de un libro, eso es lo que puede hacer, lo más importante para nosotros, lo que puede hacer que la gente desarrolle su potencial en base a una educación personalizada, que ese es nuestro valor añadido en esto. Es cierto que hasta hace poco encontramos mucho ese problema, dotamos a los centros de la infraestructura necesaria, los preparamos y los profesores se ven faltos de esos contenidos. Es cierto que hay empresas que participan también en este evento que sí que se dedican más a los contenidos y aunque aún tiene mucho por hacer, yo creo que es algo que hay que apretar mucho, yo creo que sí que se está cambiando. En los últimos dos años, quizás, aproximadamente, es cuando ya la técnica se ha puesto al alcance de la mayoría del profesorado, de las personas de los centros y empiezan a aparecer contenidos, contenidos y más que contenidos, metodologías y formas de utilizar estas herramientas y están, bueno, pues ciertamente en estos momentos, yo creo que es una de las cosas que están en el candelero, es decir, en estos momentos esto es una cosa que todo el mundo está buscando, qué puede haber, qué se puede hacer, cómo se puede trabajar y empezamos a ver algunos resultados ya más prácticos dentro del aula. Los profesionales de lo que son las editoriales, por ejemplo, sí que están realizando un gran esfuerzo por dotar de contenidos suficientes para el aula, pero también es importante la jornada, por ejemplo, que tenemos hoy, para que todos los profesionales que crean esa nueva documentación para poder utilizar sean capaces de transmitirlo y esas buenas prácticas se pongan en común. Creo que es lo fundamental, que entre nosotros aprendamos. Caldrá dissenyar específicamente contenidos digitales mitjançant probablemente equips multidisciplinars que integren pedagogos, que integren realizadores de comunicación, realizadores de cinema, para integrar contenidos realmente interesantes y diseñar auténticos guiones para motivar y para estimular a los estudiantes a seguir los nuevos contenidos. Y después lo que sí que tenemos que hacer es buscar las herramientas de trabajo colaborativo para que toda esa información fluya. Al final, la información es algo que debemos compartir todos, está claro que hay temas de derechos de autor y se tienen que respetar, pero tenemos que intentar compartir esa información con los demás porque al final también nosotros si compartimos utilizaremos el contenido que hayan creado los demás o lo variaremos o lo ampliaremos y entonces con menor trabajo podremos obtener contenidos mucho más eficientes y mucho más atractivos.